Ayer en el transcurso de la mañana nos avisan que había existido un incendio en el barrio San Benito en el cual participó personal de la Comisaría Séptima y personal del Cuerpo de Bomberos. Sumado a eso, en el transcurso del día, de la mañana particularmente, llegando al mediodía nos avisan de que posiblemente podría haber sido iniciado intencionalmente, todavía están las pericias, pero ya está toda la exposición de la justicia, la justicia terminó desde el primer momento en el hecho. A raíz de eso se detectó una víctima fatal en el momento, que recién en el transcurso de la noche se detectó que había sido producto de, por lo menos una fuerza voluntaria, que actuó un victimario en el momento. Nosotros desde el primer momento tuvimos contacto con la justicia, trabajamos en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos, con la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social, con la Secretaría de la Mujer, participamos activamente con distintos representantes de fuerzas nacionales, a los cuales avisamos de que posiblemente estábamos en el caso de un supuesto homicidio, particularmente femicidio. Desde ese momento empezamos a trabajar en conjunto. La justicia fue quien coordinó todo en base a las pruebas que se fueron recolectando y que se fueron dando en el transcurso de la mañana y del mediodía. El alerta se dicta después del mediodía, aproximadamente dos, dos y media de la tarde, que es cuando se empieza a hacer el operativo Cerrojo, donde participan las fuerzas provinciales, en conjunto con algunas fuerzas nacionales que participaron inclusive en el hecho. Lo interceptan aproximadamente a las 17 horas en la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, personal de la seccional segunda, la comisaría segunda de Comandante Luis Piedra Buena, en un hecho que tuvo como resultado la detención de quien podría ser el presunto victimario y a su vez accionar rápido con la menor para ponerla a resguardo y a disposición de la justicia.